Que vista tan bella señores Los balcones de Cartagena señor, la vista Cartagena, Cartagena Espectacular, miren Techos rojos Torre de la iglesia Que más quieres señor, te escapas y estás aquí en hora y media Barranquilla, Cartagena Gente bonita de mi canal de Roy King 50, siempre diferente Hoy nuevamente con la bella Valentina Hola Oye, que no saludas Está bien, vamos a saludar La Valentina siempre saboteándome la entrada del programa hermano mío Oye, bueno, vale, vale Valentina no me va a acompañar Hoy le vamos a mostrar a toda la gente del canal de Roy King 50 Cómo se va a Cartagena saliendo de Barranquilla En cuestión de una hora Vamos, almorzamos Hoy es un día domingo aquí en Barranquilla señores Y nos vamos directo para Cartagena Y entonces le vamos a mostrar a toda la gente del mundo Que me está preguntando qué tan lejos queda Barranquilla de Cartagena Te vamos a mostrar qué tan cerquita es señores Y la gente de Barranquilla se va a almorzar, a desayunar y regresa Claro, y así no tienes que quedarte muchos días allá No pagas hotel y vas a Cartagena y súper délico Sí señor, entonces le tengo una invitación a mi querida y amada esposa Alexandra para ir a Cartagena y regresar O sea, le vamos a mostrar todo el caminito donde vamos a almorzar Y cómo vamos a regresar Hoy es domingo aquí en Barranquilla Y la gente que está en Cartagena también puede hacer lo mismo ¿Por qué? Todo esto nace de una videovidente mía Que vino de Bogotá y me dijo Óyeme, ¿y será que en un día yo puedo ir a Barranquilla y puedo regresar? Y entonces yo le dije, claro que sí ¿Cómo vas a hacer? Te vienes tempranito, coges una ruta, coges un berlín, coges lo que sea Te vienes para acá, visitas 4, 5, 6, 7 sitios de Barranquilla Miren, ahí está el mundo Y la pasas bien bacanísimo Y enseguida a las 3, 4, 5 de la tarde Te vuelves para Cartagena Entonces señores, Cartagena para Barranquilla Barranquilla para Cartagena Siempre va a ser un solo paseíto Porque estamos a hora y media por la vía ¿Cierto? Sí, así es Así que nos vamos para Cartagena Síganme en los buenos Y esta vena comenzó Bacana Comenzó aquí ¡Adiós! Hora 12 y 30 Señores, saliendo de Barranquilla Rumbo a la Heroica Tomamos la avenida o carretera al mar Para dirigirnos por todo la ribera de la costa Buscando la entrada hasta Cartagena Tipo Hotel Las Américas Que es realmente donde llegamos Puerto Colombia a 12 kilómetros Y aquí nos dice el aviso Cartagena 109 kilómetros Bueno, antes de salir aquí Vamos a echarle un poquitico de aire a las llantas Señores, hay que ser cuidadosos Ojo con el tema de las llantas Ojo con la gasolina también Y me encuentro aquí con un chacero a los barranquilleros ¿Verdad, compadre mío? Claro que sí Señor Oiga, ¿qué es lo que tienes para la gente del canal por ahí? Para que la gente sepa ¿Qué es lo que venden aquí en Barranquilla? Hay de todo Boom, boom, boom Sí, señor Veamos Chicle A mí me gusta particularmente este maní Anteriormente era el maní cubano Ya no se llama cubano Ahora se llama y qué? Bálsamo, mi padre ¿Qué es lo que tienes por ahí? Ajonjolí ¿Y qué vale ese ajonjolí? Mil pesitos Mil barritas Sí, señores Tiene bocadillo de dos colores Tiene bon, bon, bon Señores, las chazas en Barranquilla son bien surtidas Pendiente que les tenemos ese programa más adelante Vamos a revisar una chaza barranquillera Pero tú me tienes que decir si quieres ese programa también Ojo, pendiente Asco, padre Me quedo con el cubano Ojo, va pa' eso Señores, primer peaje que encontramos saliendo de Barranquilla Después de pasar Puerto Colombia 11.300 pesos, señores Ya saben, 11.300 pesos Aquí les dejo el valor en dólares también Para todos los turistas que vienen a pasear toda esta zona de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta Sepan cuánto valen los peajes, señores, acá Bueno, el valor de pasar el peaje Sí, señor Tengo también que decirles, señores Que la carretera de Barranquilla a Cartagena Cartagena a Barranquilla En ambos sentidos, señores Es perfecta De 10 es 10 Sí, señores Pero a mí no me está gustando mucho Que los jóvenes Algunos jóvenes medio irresponsables Están tomando esta carretera Uno para hacer cuartos de milla Piques, ¿no? Cierto En algunos momentos Porque la carretera en algunas horas no es muy transitada Y es peligrosísimo Y la segunda también Que muchos jóvenes se van de rumba de Barranquilla para Cartagena O viceversa Entonces se van de rumba tipo 8 de la noche Están llegando a las 9, 9 y 15 de la noche A la heroica O si vienen para Barranquilla Rumbean Y a las 3, 4 de la mañana Les gusta agarrar esta carretera Para venirse con sus traguitos y demás Que está totalmente prohibido en Colombia Aquí está prohibido El tema de tomar manejando Señores Como muchos países Por responsabilidad Ojo para tener cuidado Unas 51 minutos de la tarde Señores Salimos a las 12 y 30 Eso significa que estamos en una hora 20 minutos aproximadamente Llegando de Barranquilla a Cartagena O 5, 7 minutos echando aire Zona de alimentación Con calmita nos vinimos Una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora Y realmente si vienes un poquito más De 120, 130 De seguro te vas a tardar muchísimo menos Pero nosotros andamos como pasito a pasito Como hoy es domingo Entonces no teníamos ninguna prisa Pero si para tener en cuenta Más o menos El promedio está entre una hora Y una hora 20 minutos Una vaina bien bacana Que acabo de notar aquí Llegando a Cartagena Sabes que compadre El festival de la cometa Cometa de Mickey Mouse Cometa de Herda La de Julian La acabo de notar aquí 2, 4, 6, 7 Te faltan estrellas ¿Por qué le faltan estrellas a tu cometa? Que es la del modelo viejo No, pero no importa Es que Junior está ganando tantas estrellas Tan rapidito Que estos manes no alcanzan a cambiar la cometa Oye, tremendo festival de cometa aquí ¿Esto es lo alquiler que es? ¿De los domingos? Sí, esto es todo domingo Todos los domingos Ey, ya sabes Si vienes a Cartagena El vacile del domingo ¿Eh? Vení a tomar A él le va a cometa aquí Nada menos y nada más que donde Dígale a la gente De acá zona turística murallada De la ciudad amurallada, señores Oiga, gracias papá Nos vemos Ey, qué pocotón de cometa Se los voy a mostrar nada más Para que se den cuenta ustedes Y el vacile de venir un domingo Aquí a Cartagena Y encontrar esta maravilla Ey, yo voy corriendo de una Miren qué espectáculo tan bacano, señores Ey, es que el vacile de la cometa es único Yo lo había visto en Bogotá, señores Pero yo no sabía que esta buena costumbre También la tenían aquí en Cartagena Bacanísimo, ¿eh, compadre mío? Vea El man comiéndose su bituta Ay, papá Y miren las cometas Cómo se ven bacanísimas En el cielo En Cartagena Y como el que es, caballero Repite, señores Hemos regresado a Gexemaní A estas calles tan espectaculares Yo les dije a ustedes Que teníamos que volver a Gexemaní Porque nos había encantado Y hay una cantidad de soluciones de comida De rumba Y ojo, les estoy viendo todavía el programa de esta Gexemaní Pero de noche Porque aquí la rumba Dicen que es bien bacanísima también, señores Entonces nos vinimos para la plaza esta que ustedes vieron Ojo, el programa de Gexemaní Vea, aquí está Aquí está Les voy a dejar el link El programa que nos quedó Sencillamente espectacular Entonces, viniendo de Barranquilla Nos venimos a pasar un rato Bien bacanísimo A Gexemaní, Cartagena Porque yo les estoy diciendo Que esto es un solo tiro, papá Esto es como si fuera Un barriecito de Barranquilla Para venir a pasar bien sabrosito O sea, que nos vamos de Cartagena O nos vamos para Santa Marta, señores De Barranquilla Porque estamos solamente A una hora y media más o menos, señores La pasamos bacanísimo Y enseguida Cuando venimos a Templar ¡Pum! Ya estamos aquí En Cartagena La eróica La fantástica Oye, imagínense Que la primera ministra Acaba de escoger ¿Cuál escogiste tú? Palenquera Palenquera, señores Oye, se ve bien bacanísimo Este restaurante La verdad que Es una esquina maravillosa Las fotos son muy lindas Aquí, mirad ¿Se acuerdan? Que yo me tomé una fotito aquí Esta es la esquina bien bacana Dice que es un restaurante Uno A Mírenlo, señores Mírenlo, mírenlo Mírenlo ¿Se acuerdan? Bueno Entonces, ahora vamos aquí Para Palenquera Que se ve Uno A Este restaurante Y se ve Que tipo Hey, parece que la primera ministra Alexandra No se equivocó, señores Y hoy tenemos A Kevin En La Palenquera Sí, señor Cartagena La fantástica, señores Hey, Kevin ¿Qué viene a encontrar La gente del mundo Aquí en La Palenquera? Cuéntale a la gente del mundo A ver Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Kevin Les hablamos del restaurante Palenquera Podemos encontrar Comidas del Caribe Y del Pacífico Como es la bota Cartagenera Pescado Poco de Rai Correcto Oye, y el horario La gente dice Bueno, y si Xemaní comienza Desde la mañana ¿A qué hora comienza Y a qué hora termina Esta vaina? Cuéntale a la gente Ranking 50 Bueno, tengo el servicio A partir de las 12 del día Hasta las 3 de la mañana Hay servicio Hay servicio de restaurante Hay servicio de bar Sí, claro Y aparte de eso Ojo, recomendado Unas fotos espectaculares, señores Porque en los ambientes Esta vaina parece un estudio Pero hermosísimo Trae una buena cámara Trae un súper celular Porque te cuento Que la vas a pasar bien bacán Y te vas a llevar Unas imágenes Y unos recuerdos De Xemaní Único en la vida Esta es la fantástica Cartagena En tu canal Ranking 50 Siempre diferente Hay una más Hey, te estoy diciendo Que los ambientes aquí En este restaurante Las palenqueras son enormes Mira, estoy en el segundo piso Y mira la vista Tan espectacular Que nosotros tenemos Recuerda que esta foto Ya la teníamos nosotros Aquí en el canal Hace mucho rato La foto desde afuera Pero no faltaba La foto desde adentro Entonces el balcón enorme Y el balcón enorme Espectacular Y el servicio de Valvera A la hora que llegamos Te puedes ir tomando Tu cervecita O en su defecto También vas pidiendo Tu almuerzo Porque nosotros aprovechamos Aprovechamos Escaparnos de Barranquilla Para venir a este sabor Tan espectacular Que hay en este restaurante De Gexemaní Ojo, no estaba preparada Esta visita En este restaurante Pero nos tocó Venirnos Y aquí estamos Señores Pasándola rico Y bueno Y tú también Disfrutando De la escapada De Barranquilla O si te quieres Escapada de Cartagena Te bajo Barranquilla También Y estamos A hora y media Señores Así que el vacile Es seguro Y efectivo Sí, sí Lo que yo te decía La vista aquí Es formidable Estoy yendo ahora Para el tercer piso De este espectacular Restaurante Señores Que vista tan bella Señores Los balcones De Cartagena Señor La vista Cartagena Cartagena Espectacular Miren Techos rojos Torre de la iglesia ¿Qué más quieres Señor? Te escapas Y estás aquí En hora y media Barranquilla Cartagena Y finalmente Llegó señores Lo que esperábamos La comidita Miren Qué espectacular Miren Qué delicioso A mí me pidieron ¿Qué fue lo que me pidieron A mí? Son a mí Róbalo Con camarones Y tocilero Róbalo Mirenlo En salsa de maracuyá Salsa de maracuyá Róbalo A la marinera Con camarones Señores Que tanto me gusta ¿Y tú qué te pediste Para ti? Róbalo a la anjilla Con camarones Oye Espectacular La comida Recomendada Uno A señores Excelente Música Música Ufff Ufff Señores Final Final No va más Muchas gracias Señores La calidad Uno A señores Recomendado Al mil Porción Y ahora Para pasarlo Qué mejor Que un Juguito De tamarindo Oye Les cuento Que está bien Sabroso El juguito De tamarindo Miren Pero que esta vaina Tiene leche Yo nunca había tomado Jugu de tamarindo De leche Vamos a ver En barbilla ¿Estás hablando Tú qué dices ¿Está una tiene leche? Mira para ver Ella va a hacer Va a probarlo Porque es la canosa ¿No? Hey Ven acá Kevin El jugo de tamarindo Porque está blanco ¿Qué tiene? Oye No Hielo Agua hielo Y se puso Blanco Y la jugo de tamarindo Sí, claro Y se puso Y como todo Tiene su final Señores Deliciosa la comida Deliciosa la atención Y valió la pena Venir de Barranquilla Señores A volarnos aquí A Cartagena Sí, señor Solamente En un ratito Y ya estábamos aquí Montaditos En la película De la heroica De la fantástica Entonces Camino para Barranquilla Compadre Nos vamos de una vez Y nos vemos en un ratito Peace Y nos vemos en un ratito Y nos vemos en un ratito Y nos vemos en un ratito Así cortito, cortito Te queríamos mostrar Cómo te puedes volar De Barranquilla Y cómo te puedes volar De Cartagena Y de Santa Marta Y de cualquier ciudad ¿Sabes por qué, verdad? Porque es que las tenemos A un solo tiro Las tenemos a una hora A dos horas y media Señores A un peaje A dos peajes La invitación más bacana Para que te vengas Con tu familia Para que te vengas Con tu esposa Para que te vengas Con quien te dé la gana Señor Y te escape Si te quieres ir Para Barranquilla Carnaval de Barranquilla Huelas en un solo cipotazo O te vas en la mañana Te vas en la tarde Te vas en la noche Rumbeas La pasas bien bacanito Y de verdad Que hace un programa muy chévere Por eso es que La gente Todo el mundo Nos dice Ey Ustedes están privilegiados Señores ¿Por qué? Porque están en un sitio Maravilloso Entonces Mi invitación Para próximos programas Señores Para que me sigas En mis redes sociales Aquí las tienes Y no te olvides Roy King 50 Siempre diferente Y espero que hoy Te haya gustado Este programa Como todos los que te hago Con todo el amor Con todo el corazón Y así Así Con toda esta alegría Para irradiarte Para decir Ey Siempre con mis programas Señores Ese programa que hicimos Comprándole a todos A un vendedor de la calle Aquí te doy el link Y así como ese Vienen otros programas sociales Entonces No te pierdas Soy Roy King 50 Siempre diferente Y siempre quiero Que estés conmigo Así que No te pierdas Sígueme en Instagram En Facebook Sígueme aquí en Youtube Te suscríbete Te metes al canal Le dices a todos los vecinos Que Pila Roy King 50 Canal de entretenimiento puro Y nos vemos Hasta un nuevo programa Y espero que este Te haya encantado Porque hoy aprendiste Muchísimo A moverte en la costa Así Y te debo el de Santa Marta Y te debo Hexemaní Pero de noche Así que Pila Nos vemos Y yo veré Ay na ma Roy King 50 Siempre diferente Gua Dale like Comenta Suscríbete Y dale click A la campanita Roy King 50 So 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 ¡Suscríbete al canal!